El rápido incremento inflacionario que ha recibido México ha impactado de manera negativa a los pequeños comerciantes de fondas, taquerías y restaurantes, por el aumento en los precios de los productos de primera necesidad y complementarios que utilizan. Gabriel Osorno, comerciante, comentó cómo es que le ha repercutido en sus ventas el aumento del precio de limón, el cual es un producto que antes estaba en unos 15 pesos el kilo y ahora se encuentra entre los 60 y 70 pesos, y es un complemento para la venta de su producto. Además, este no es el único producto que ha incrementado su precio, el gas natural LP, el cual es de uso diario de algunos comercios, ha afectado su economía, pues un cilindro de 20 kilos tiene un costo de 420 pesos, mientras que en su presentación de 30 kilos es de 630, producto que es fundamental para su venta y que en muchas ocasiones mencionan solo comprar cada vez menos porque no les alcanza para llenar el tanque. Pues la verdad, bastante nos está afectando todo este subido de comercios, tanto como verduras, como los lácteos, el gas, pues todo el producto que nosotros consumimos para vender también nos está afectando muchísimo. Como alternativa, algunos comerciantes han tenido que incrementar el precio de sus productos y alegan que se les ha bajado su venta fuertemente, y el ingreso económico ya no les es suficiente para solventar los gastos, teniendo que recurrir a hacer recortes en sus ayudantes, así como en menos compras de producto. Finalmente, como parte de estos índices inflacionarios, los precios de la canasta de consumo mínimo registraron un incremento quincenal de 0.52% y anual de 7.77%. En el mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de 0.71 y 3.8%, respectivamente, reportó Eduardo Becerril.